Sabemos que la ansiedad y otras emociones incómodas pueden desafiarnos y alterar nuestra tranquilidad muchas veces, incluso algunas podríamos decir que todos los días. Y si este es tu caso, tienes ansiedad, necesitas salir de toda esta tensión física, mental y emocional que está alterando tu vida, quédate porque en este podcast hoy yo, Blanca Mary Sánchez, tu neurocoach, máster en neurociencia aplicada, autora de los libros Cerebro Productivo y el Arte de Pensar Bien, voy a estar compartiendo contigo varias formas científicamente validadas que te van a ayudar a entender qué es lo que sientes y a regular tu ansiedad paso a paso. Así que, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es la ansiedad? Para los doctores, psicólogos y psiquiatras clínicos la definen como un sentimiento de preocupación, nerviosismo o malestar que típicamente tenemos sobre un evento que es inminente pero que tiene un resultado incierto. Esto dicen ellos, pero para nosotros los humanos, comunes y corrientes, se siente como el fin del mundo, como lo peor que nos puede llegar a suceder. Y con solo anticipar que algo de lo que esperamos pueda llegar a salir mal, fluye la ansiedad con un patrón de comportamiento que incluye exagerar el tamaño de la amenaza, sentirnos con pocas o ninguna capacidad de afrontar el problema y pensándolo bien. Si vemos que el lío es enorme y nosotros incapaces de manejar la situación, aquí la única opción que tendríamos sería salir corriendo o rendirnos. Y esto es lo que hace la ansiedad que sea tan incómoda porque es la mezcla de componentes emocionales, pensamientos, es decir, un componente cognitivo, comportamentales, no sabemos qué hacer o hacemos muchas cosas locas y físicos, lo cual se convierte en lo que yo llamo todo un cóctel del terror. Sin embargo, quiero decirte que no tienes que resignarte a estar angustiado, a padecer esa constante preocupación, inquietud y agitación que cuando aparece en escena la ansiedad todos hemos vivido. El primer paso es comenzar a entender qué causa tu ansiedad y no se encuentra en lo que estás viviendo en este momento, sino que surge de la anticipación del futuro catastrófico que crees que vas a tener que vivir. Imagínate cómo todo esto se va volviendo algo que como que nos cuestiona mucho, porque en otros momentos no hubiéramos pensado de que no es que estoy distorsionando la información, no estoy evaluando de una manera inadecuada estos hechos, no, uno pensaría esta llamada de mi jefe me estresa, esta situación del cierre del mes que no se dio, mi angustia o esta situación con mi cliente me tiene descompensado o descompensada. Pero imagínate que todo esto surge de la anticipación del futuro catastrófico que tú crees que vas a tener que vivir y como tu mente está constantemente dando vueltas, empieza a crear un bucle de pensamientos repetitivos que te convencen de que esas predicciones negativas del futuro van a llegar y que en el momento menos pensado, cuando tú estés distraído, tranquilo, pensando en otra cosa, pues se van a volver realidad y no vas a estar preparado para manejarla. Y aquí hay una cosa que yo me imagino y que a veces puede ser como muy loca, pero yo me imagino eso. Y es como que estamos haciendo algo y la mente empieza a decir ¿qué tal que nuestra pareja no sea infiel? Y uno como así, no, mi pareja no es infiel. ¿Y qué tal que te despidan del trabajo? Eso está difícil, mucha gente está por ahí desempleada, mira las noticias. O ¿qué tal que te enfermes súper grave? Y uno, no, pero si yo he estado como aliviado, no, pues no vamos a caer en esos pensamientos, no va a pensar eso. 30 segundos después vuelve la mente. ¿Y qué tal que sí? Y uno, mente, cálmese, cállese, eso no está sucediendo. Entonces es como si ella nos dijera, listo, pero entonces como puede llegar a suceder en cualquiera de esos escenarios, yo te los voy a estar recordando para que estés muy preparada. Todo eso que aquí a nosotros nos suena hasta gracioso, le pasa a las personas que tienen ansiedad y que la pasan súper mal, que dicen ¿cómo me saco este pensamiento repetitivo de la cabeza? ¿Cómo me saco este rollo que no me deja tener tranquilidad y que no me deja estar como enfocada en lo que realmente quiero? Entonces aquí es muy importante darte cuenta de que todos esos pensamientos y frases que culturalmente hemos escuchado, el de piensa mal y acertarás, yo creo que ese es como el antimantra que le ha hecho más daño a las personas y que como se difunde por la cultura popular pues nos va calando hasta los huesos y se convierte parte del inconsciente colectivo y se termina convirtiendo en parte de nosotros y convenciéndonos de que cuando nuestras predicciones pesimistas se hagan realidad no lo vamos a poder soportar y ¡tarán! tu ansiedad entra en escena, más fuerte que nunca, con su entrada triunfal aplastando nuestros sueños, nuestras motivaciones, nuestra energía y dejándonos como con resaca emocional, como devastados del golpe tan fuerte que nos ha dado. Y aquí pienso yo, como de las locas cosas que me ocurren que si yo tuviera que ejemplificar la ansiedad, yo creo que diría que se ve como un vampiro emocional y si tú como yo has vivido la ansiedad, ¿sabes a qué me refiero? Esos momentos en que estás tranquilo y aparece el vampiro y te succiona la motivación, te asusta, te deja triste y sin energía dándole vueltas a un mar de pensamientos negativos que cada vez pues se hace mucho mayor en intensidad y como tu cerebro no distingue entre pensamientos y realidades, él cree que ya está siendo realidad en el aquí y en el ahora, todas esas películas y cosas feas que habíamos pensado y ¿qué hace? Que el cuerpo reaccione activando la respuesta de protección en el sistema nervioso. ¿Has oído o incluso si me has escuchado a mí que por ahí hablamos del sistema de lucha y vida? Pues la activación del sistema de lucha y vida, tu cerebro lo hace para protegerte de ese peligro que para él es real y es inmediato. ¿Y qué quiere lograr él? Pues aumentar la posibilidad de que tú puedas sobrevivir porque tal cual para tu cerebro es como si te fueras a morir, como si estuvieras ante el peor riesgo del mundo. Por eso hay personas que pasan de la ansiedad al pánico porque comienzan a pensar que los van a despedir, que la pareja los va a abandonar, que les va a dar una enfermedad terminal, que van a volverse locos, que van a caer en la miseria y esa es nuestra mente, como me gusta decir a mí también, la loca de la casa que nos crea problemas angustiándonos por situaciones que no han sucedido, que no tenemos probabilidades de que vayan a suceder y que llevan nuestro cuerpo al límite, porque no podemos tener el sistema de sobrevivencia encendido de manera permanente. Imagínate que entramos en modo de emergencia por periodos demasiado largos, pues esto afecta el cuerpo porque nos daña el corazón al hacer que tenga que trabajar cinco veces más rápido, nos genera tensión crónica en los músculos. Todos conocemos personas que tienen un dolor de espalda, pues, media vida, y que han hecho de todo y no lo logran. Cuando comienzan a regular sus emociones, cuando logran manejar el estrés, cuando logran superar la ansiedad, un día se levantan y, oiga, se me quitó el dolor de espalda, ¿qué sería? No, pues que una vez apagaste el sistema de lucha y huida y entraste en el de recuperación, tu cuerpo se siente distinto. Entonces, mira que las personas que vemos todos los días, gástricos con problemas de colon irritable, afectación incluso de las funciones cerebrales, de su memoria, de la atención, del procesamiento de la información, que trabajan durísimo para presentar un informe y, cuando llega el día, bloqueados. Pues todo esto se debe a que, para poder tener equilibrio, tu cuerpo necesita alternar entre el modo de protección del sistema nervioso simpático y el modo de crecimiento y reparación o el parasimpático. Cuando estás ansioso, tu cuerpo no puede activar el parasimpático, que es el que te permite generar un estado de reposo para que tu organismo recupere la energía, se restaure y entre en equilibrio. Y seguramente tú empezarás a pensar en, bueno, pero ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué no es fácil tener como un botoncito de apagado en el que yo simplemente haga clic y se apague toda esta locura que puede llegar a sentir mi mente y mi cuerpo? Pues resulta que todo esto se debe a que, desde tiempos ancestrales, cuando vivíamos por allá en la sabana africana, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a nuestra tendencia mental, que se llama sesgo pesimista. ¿Qué hace? Anticipa futuros catastróficos y unos desenlaces fatales de películas de Hollywood que son los que nos hacen que estemos participando del manejo del futuro. Pero yo diría, más que participar, lo que hace es anticiparnos los dolores como para que cuando llegue algo así no nos dé como tan difícil el manejar la situación. Pero esto no es real y no es funcional. ¿Por qué? Porque ante un pequeño ruido tu mente se activa y dice, no, el fin del mundo. Pues estabas en la sabana africana, esto te protegía de que un león no te comiera. Pero hoy en día, cuando estamos tan hiperactivos ante algo que es simple, ante algo que no es tan de vida o muerte como en ese momento, nos hace mucho daño. Pero imagínate esto, que tú estuvieras en la sabana africana y escuchas un ruido y tú dices, no, eso es un palito que se partió y no volteas a mirar. Llegaba el león y te devoraba. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues empezar a entrenarnos, yo diría que para tener un equilibrio. Tampoco para eliminar totalmente este sesgo pesimista, pero pues sí para bajarle tres rayitas y que no nos dé tan duro para que cuando estamos en un entorno laboral, cuando estamos en un momento con nuestra pareja, no distorsionemos e interpretemos pequeñas situaciones como el fin de la relación, del trabajo, del mundo, o que no confundas un dolor de estómago normal con que ya te dio cáncer de páncreas. Para poder lograr esto, pues necesitas hacer que tu mente deje de generarte todos esos pensamientos ansiosos, todas esas distorsiones cognitivas, todas esas ilusiones ansiosas que hacen que aparezca tu ansiedad, tu angustia. Y para poder lograr eso, ¿qué tienes que hacer? Aprender a reprogramar esas creencias, esas etiquetas, esas distorsiones para que tu cerebro procese mejor la información. Me gustaría que pensaras que eso es como cuando en tu computador aparece el error número no sé quién. Ahí, ¿qué hace tu computador? Pues activa una u otra respuesta o se bloquea. Eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos ansiedad, se activan una de las tres creencias ansiosas en las que podemos como resumir lo que pensamos en ese momento. Una, algo malo va a pasar. Dos, cuando eso terrible, catastrófico suceda, no voy a tener la capacidad de, tres, afrontarlo. Entonces, muchas veces, esas predicciones están ahí como acechándonos. Están detrás de los bastidores ocultas y no somos conscientes de ellas. Me ha pasado que clientes de neurocoaching, cuando estamos hablando de su manejo de emociones, me dicen, no Blanca, pero a mí no me pasa que yo piense eso. Y empiezo a hacerle alguna pregunta. Por ejemplo, cuando tuviste que hacer la presentación del informe y te bloqueaste, ¿qué pensabas? Ay, no, yo no me había dado cuenta. Y de pronto sí. De pronto le estaba dando vueltas al tema de, ¿y si me va mal? ¿y si no lo logro? Entonces, mira cómo muchas veces estas carencias empiezan como a mimetizarse, como que se meten ocultas detrás de, ¿tengo que estar preparado? O no, 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 es que tengo que considerar todas las opciones. Y no siempre es considerar todas estas opciones lo que realmente estamos haciendo, sino que estamos distorsionando la realidad. Y hay ocasiones en las que nos toca que hacer lo mismo que con el computador. Pues para poder que funcione bien, ahí nos toca que resetearlo. Pero hoy te voy a enseñar algunas herramientas que están súper bien validadas, que te van a ayudar a que apagues esa señal de alerta en tu cerebro, porque es que la ansiedad en la mayoría de los casos está encendiendo la señal de alerta sin necesidad. No existe ese riesgo tan grande que tú estás teniendo y entonces cuando sacamos como del radar al coco, al monstruo que nos estamos montando en la cabeza, que nos bloquea, que nos limita, que no nos deja florecer, prosperar y tener la vida que queremos, pues ahí es donde tenemos que tomar decisiones y decisiones inteligentes. La estrategia que mejor funciona es cambiar la forma en la que tu cerebro se está relacionando con esos pensamientos. Que deje de verlos amenazantes, reales, gigantes. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? No estaba acostado y uno miraba. ¡No! ¡Un monstruo! ¡No puedo dormir! ¡Qué susto! Y al otro día te levantabas y era una chaqueta que estaba colgada en un perchero. Cuando tú te das cuenta que esas amenazas no son reales, de que son fantasías ansiosas, pues vas a poder, uno, definir qué es lo que tanto le tienes miedo. Bueno, a ver, delimita ese terror que estás activando, que es lo peor que realmente te puede llegar a pasar. Y dos, empezar a darte cuenta que si eso tan horrible que tú te imaginas llega a suceder, siempre vas a poder tomar acción. Siempre habrá algo que vas a poder llevar a cabo. No eres la víctima de las circunstancias. Tú eliges cómo respondes, cómo actúas, cómo te comportas. Entonces siempre habrá algo que vas a poder hacer, por más grande y más tenebroso que sea la fantasía ansiosa que estés afrontando en ese instante. Colocar nuestra atención en la relación que hay entre lo que pensamos y lo que sentimos es muy importante. Porque con la práctica, como en todo, vas a mejorar la capacidad de identificar las creencias. Ya no vas a decir, ¡ay, qué angustia la que tengo voy a presentar este informe! Si no, ¡ah, ok! Es que estoy temiendo sentirme desaprobado por mi jefe. O me da miedo perder el trabajo. Cuando lo ves de esa manera más racional, pues tienes la sartén por el mango. Puedes tomar mejores decisiones. Puedes elegir cómo transformar lo que vas a afrontar. Y con todo esto, no sentirte vulnerable. Resulta que de repente, ese monstruo que estabas viendo tan grande, ya no es tan aterrador. Tú ya le puedes poner un límite. Y ya en lugar de estarte acechando todo el tiempo para que te sientas angustiado, pues pasas a decir, ¡ah, ok! Entonces no me quiero sentir ansioso, sino que voy a trabajar para estar alerta, para estar enfocado, para tener una mayor capacidad de atención en los aspectos que son importantes. Los que pueden ser de riesgo, los que pueden ser positivos. Porque cuando le bajas dos rayitas a tu ansiedad, amplías tu capacidad de atención. Entonces, ¿qué logras? Ser más estratégico. Mira que todo este tema de trabajar en desarrollar la agilidad emocional es realmente apasionante y te va a dar una ventaja competitiva enorme. Entonces, vamos que ya vamos a observar cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a crecer más. Herramienta 1. Hazlo visible, tangible y trascendente. ¿Eso qué quiere decir? Consíguete una libreta, un cuaderno de vaciado mental, el que va a ser tu cuaderno de entrenamiento emocional. Entonces, cada vez que empieces a sentirte incómodo, cada vez que empieces a sentir que estás alterando emocionalmente, describe lo que estás pensando. Literal, voy a tener una visita y esto hace que me sienta incómodo, que piense en cancelar la cita, que piense en inventarme alguna otra cosa y te preguntas, ¿qué es lo que estoy temiendo? Ok, no, es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Y si no soy una buena anfitriona? ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si las personas se aburren? Y entonces, el no dejar que se vuelva esa bola de nieve gigante que te arrolla, sino que puedas decir, voy a parar, voy a respirar o voy a pensar. No, simplemente voy a disfrutar este momento. Cuando escribimos, nos damos cuenta de, ay, yo si pienso barbaridades. Pues, qué locura esto que yo estaba viendo, que realmente no es así. Entonces, eso va a ser la primera herramienta. Escribir lo que estamos viendo, luego pensar qué emoción generamos y cuál sería la alternativa. ¿Qué puedo hacer para manejar esta situación? Y aquí viene una expresión que quiero que utilices mucho, y es, a pesar de tener ansiedad, puedo, y lo llenas con lo que tú quieras. Ay, a pesar de que tengo ansiedad de hablar en público, es muy importante hacer la presentación y voy y la hago. Le dices a la ansiedad, ansiedad, camine que tenemos que trabajar. O, ay, me siento como tan incómoda de esta situación y estoy pensando si me va a ir mal. Pero bueno, como yo no puedo anticipar el futuro, voy a dar lo mejor de mí, a ver qué pasa. Pequeños retos, pequeñas acciones, micropasos. De micropasso en micropasso, vas volviendo a tener el control de tus emociones. Yo creería que una de las razones por las que muchas veces es tan difícil saber cómo regular la ansiedad es porque tiene como muchos matices. Es decir, puede venir vestida de diferentes galas. Tenemos muchas respuestas cognitivas. Entonces, un día puede aparecer como que te mantiene alerta, alerta, alerta. Otro día viene el modo pesimista. Otro día viene el modo procrastinación. No hagamos nada. Luego, más tarde. Entonces, cuando tú empiezas a tener estas herramientas, pues empiezas a identificar cuándo es un tema conductual, cuándo es emocional, cuándo es físico y cómo cuando tú te das cuenta de Ah, ok, es que me estoy sintiendo así porque estoy interpretando una amenaza. Bueno, pues busquemos qué tan real es esta amenaza y qué es lo que puedo hacer. Empezando a identificar esto, pues vas a tener dos superpoderes. Uno, entender las causas de tu ansiedad y dos, tener un modelo de referencia de que no eres víctima, de que hay acciones que puedes tomar, de que no necesitas salir corriendo, meterte debajo de la cama, a evitar las cosas que te hacen sentir incómodo o incómoda, sino que puedes afrontarlo o que puedes aceptarlo. Y ya vamos a ver cómo son estas dos herramientas que son muy interesantes porque se convierten en una manera práctica y amable de lidiar con nuestras emociones. La segunda es para que tú no te vuelvas procrastinador. Esos que aplazan crónicamente, que salen corriendo de todo, sino que puedas sentirte más equilibrado, más seguro, incluso más motivado. Lo que tienes que hacer es actúa sobre las cosas que puedes controlar. Puede que haya un día en el que te levantes incómodo, molesto, con sensaciones físicas, que te duele el estómago, que te sudan las manos. En ese instante, quiero que te preguntes, bueno, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Es donde la práctica del mindfulness, que ya te he invitado en otros episodios a que trabajes en ella, te ayudan a ser conscientes de qué tan terrible es lo que estoy viviendo o si simplemente es incómodo, es molesto. Y aquí viene una táctica que a mí me sirve muchísimo y es aceptar y redireccionar. Darte cuenta de, listo, perfecto, tengo ansiedad. Hoy estoy en modo ansioso. Entonces, ahí estás etiquetando. Una vez que le colocas nombre, pues esto, ¿qué hace? Que te des cuenta de que puedes manejarlo. Si ya has venido haciendo ejercicios de relajación, lo que te aconsejo es que te sientes y que empieces a sentir tu cuerpo y digas, bueno, ¿dónde ubico esta ansiedad? ¿La puedo ubicar en mi corazón que late rápidamente? ¿En mi estómago que se siente revuelto? ¿O la quiero ubicar en mi mente? Cuando le coloques ese lugar en el que está presente tu ansiedad, vas a inhalar por la nariz, contando hasta cuatro, y vas a exhalar contando hasta seis. Haz esto entre tres y cinco veces. Y si tienes un vaso de agua a la mano, tómatelo, despacio, disfrutando el sabor, sintiendo el agüita fría bajándote por la garganta, volviendo al presente. De que con este ejercicio no te relajes, pero lo que vas a lograr es darte cuenta de que las emociones son transitorias, de que todas tienen un comienzo, un punto cumbre, donde son un poco más complejas de manejar, y luego un declive. En la manera que empieces a aceptar que todas las emociones son transitorias, que simplemente un visitante que llegó, y tú lo observas, respiras, y dices, ok, tengo ansiedad, pero puedo leer un libro, tengo ansiedad, y voy a irme con la ansiedad a dar una caminata, tengo ansiedad, pero necesito avanzar, en este trabajo voy a hacerlo. Empezar a hacerte consciente de que la ansiedad no es la dueña de tu vida, de que en tu cabeza el que mandas eres tú. Esto te permite ser más amoroso contigo, ser más flexible, y sentirte menos víctima. Entonces, entender que todos tenemos momentos desafiantes en la vida, y que en lugar de evitarlos, los puedes respirar, observar, y seguir avanzando. Esto te ayuda a que seas intencional, y que siendo intencional, pues no estés ahí, esperando sentirte tranquilo y relajado, cuando se presente una emoción como esta. Cuando la ansiedad nos dice que no podemos sobrellevar una situación, o que el futuro es catastrófico, lo único que podemos pensar es, bueno, el futuro no ha llegado, en este instante voy a hacer lo mejor que pueda. Con eso estás aceptando y redirigiendo tus emociones, con eso estás dándote cuenta, de que en lugar de querer controlar tus pensamientos, los dejas que transiten, que pasen uno tras otro, y tras otro. Entonces, mira que es posible transformar la manera en que nos estamos relacionando con la ansiedad, de que hay manera en la que podemos observarla, y en la que podemos tomar acciones, para sentirnos mucho mejor un día a la vez. Sin prisa, pero sin pausa. Entonces, vamos con la última parte, que serían nuestros últimos ejercicios, para estimular el nervio vago. El nervio vago es maravilloso, porque tiene que ver con la manera en que nuestro cerebro se relaciona con nuestro cuerpo. Imagínate que es como un canal que recibe señales de muchas partes, y dentro de esas, de la microbiota del intestino, y esta información baja al cerebro. Hay unos estudios muy bonitos de la revista Neuroscience, que nos habla de que cuando el estrés inhibe el nervio vago, empiezan a surgir los trastornos gastrointestinales, como el intestino irritable, del que ya hablamos, la enfermedad inflamatoria intestinal, y todos estos trastornos que son tan incómodos. Cuando el nervio vago está funcionando de la manera correcta, pues tenemos mucho mejor tono vasovagal, nos sentimos mejores, tenemos más energía, regulamos el estrés, y todo esto lo podemos hacer con prácticas que no solamente son sencillas, sino que algunas pueden ser divertidas y relajantes, y que las puedes encajar con tu rutina de todos los días. Vamos primero con los ejercicios físicos del nervio vago. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a generar sonidos, vas a utilizar tus maravillosas cuerdas vocales para hacer algo que se llama reverberación física, y ellas lo que logran es activar nuestro nervio vago, según nos explica la doctora Delia Censa. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, primero, hacer gárgaras. Tomar agua y hacer gárgaras con ella por la mañana y por la noche. Durante 30 segundos, a un minuto. Hacer estas gárgaras empieza a activar nuestro nervio vago. Segunda alternativa, cantar. No importa si vas a llevar una melodía o si haces llorar a tus perros y rompes los vidrios, pon tu canción favorita y canta. Y si le quieres dar ahí un plus, una canción positiva, chévere, alegre, te va a ayudar mucho más por su letra. Tercera alternativa, ¿te acuerdas del sonido sagrado de la práctica del yoga que dice OM? Pues eso es lo que te invito, a que te sientes en un lugar tranquilo, tomas aire por la nariz y pronuncias el OM con la boca cerrada, haciendo que vibre tu garganta y que dentro de tus oídos escuches el sonido. ¿Esto qué hace? Que se conecte tu nervio vago y hay un estudio incluso muy interesante del International Journal of Yoga que encontró que cantar el OM era útil para desactivar ciertas partes de nuestro cerebro del sistema límbico que están involucradas con el estrés y con la respuesta emocional como la amígdala, que si ya has escuchado los otros capítulos sabes que es esa parte del cerebro que prende las señales de lucha y vida. Entonces, ¿cómo lo haces? Te sientas cómodo, tomas aire por la nariz con la boca con los labios unidos dices desde tu garganta el OM así OM y vas botando el aire entre más largo lo puedas hacer mejor entre 3 y 5 veces fantástico y la cuarta manera de estimular desde el cuerpo desde lo físico tu nervio vago tu nervio vago es riendo así que coloca una película una serie un video lo que tú quieras o una de esas partes divertidas de cuando las personas hacen caídas y demás y ríe a carcajadas cuando logramos reír de manera natural a carcajadas estamos estimulando nuestro nervio vago le estamos dando un masaje a todo nuestro cuerpo estamos cambiando los neurotransmisores y la última parte como desde los ejercicios psicológicos o emocionales vamos a estimular nuestro nervio vago acuérdate que nuestros pensamientos y nuestras emociones transforman el cuerpo así como la postura también afecta el cerebro entonces te invito a que hagas un diario de gratitud pero no simplemente que te sientes allá a recordar sino que escribas puede ser en la computadora si lo haces físicamente en una libretica mucho mejor entonces una vez te despiertes tres cosas por las que estás agradecido así no hayan pasado no hoy estoy agradecida de que tengo un nuevo día para hacer cosas buenas o si no antes de dormir si lo haces las dos veces fantástico si no mínimo una bueno que fue lo mejor del día y que justo antes de dormirte traigas a tu mente el recuerdo más bonito de que fue lo mejor de ese día hacer esto pues también te ayuda a que tengas una buena noche de sueño segundo exponte a cosas bonitas a cosas bellas una espectacular pieza musical un paisaje unas fotografías de lugares lindos donde estuviste una conversación con alguien que tú amas un juego con tu mascota todo esto hace que también al generar emociones positivas aumente el tono vagal y con esto se encontró que se contribuye muchísimo a tu salud física incluso en un en un ensayo controlado que hicieron en la revista de psicología science hay unos resultados buenísimos de cómo todo esto funciona entonces mi invitación en el capítulo de hoy es a que tomes las riendas de tu ansiedad a que sepas que no eres víctima a que te des cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer cada uno para volver a la calma no busques sentirte feliz y radiante como nos han vendido en la industria de la felicidad que tal si apostamos por la calma por el equilibrio por sentirnos bien hoy con acciones simples como las que hemos visto cambiando nuestro patrón respiratorio ajustando nuestra postura relajando nuestra cara teniendo una expresión facial más chévere recuerda que tú tienes el control de tu vida y nadie más que tú puede elegir cómo vas a vivirla entonces me encantó estar hoy contigo en este nuevo capítulo por favor si te gustó compártelo con otras personas invítalos porque la idea es que podamos impactar con estos conocimientos de base científica a millones de personas yo quiero llegar a muchas personas que no tienen cómo pagar un curso que no tienen cómo ir a una sesión conmigo y que estos conocimientos les van a ayudar a sentirse un poquito mejor entonces de acuerdo con la plataforma en la que estés escuchando este contenido regálame un like compártelo con otras personas y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast Mente Sana Mente Sana Mente Sana Mente Sana